En esta ocasión se trata de los cursos de autoempleo, donde personas que se fueron a capacitar en talleres que se integraron en algunas colonias, como es el caso de piñatas, elaboración de piñatas, donde en la colonia División del Norte estuvieron asistiendo aproximadamente 25 gentes y ahí aprendieron la elaboración de este producto y se van a constituir en una cooperativa para la venta o colocación de la venta de estos productos. Creemos que esto les va a permitir tener un ingreso para sostener a su familia. ¿Por qué? Bueno, porque ya tienen pedidos de algunas empresas locales para colocar estos productos. Pero además, queremos decirles que también se va a certificar, se les va a entregar por parte de ICATEX una certificación donde con un documento ellos permiten, se les permite pues, ir a buscar a un empleo en alguna empresa. Quiero decirles que esta inquietud ha sido a través del profesor Tapia, que se ha enfocado mucho a que cada quien tenga un sustento diario. Hoy en día han notado que está más difícil la situación y ya, pues muchas personas ya no las contratan en una maquila por la edad. Entonces, nos hemos enfocado a que a través de este curso de piñatas, que sean sustentables, a pesar de que tengan una entrada por piñatas y otra por otro lado, a como se acomoden. Pero en sí hemos dado, o nos hemos dado cuenta, de que la piñata siempre se va a desplazar. Es una tradición mexicana que data de mucho tiempo atrás y que cada día alguien cumple años. Y este es un modus vivendi de cada uno de nosotros, en el cual, con un poquito de imaginación, cada día se pueden crear nuevos modelos. Es de lo básico que viene siendo cómo poner un clavo, el lijar, el tipo de madera que se utiliza, los tipos de barniz, cómo manchar un mueble, como ahora que se usa mucho el chocolate y eso, pues aprendimos cómo se puede pintar un mueble. Y como, desde que, ay, pues a veces uno tiene un mueble que dice, ay, ya no sirve, está todo feo, pero lo puedes transformar, puedes hacer. Y pues hicimos dos comedores, este, de lijarlo, tapizarlo y todo, todo lo hicimos nosotras. ¿Cuál es tu nombre? Lisset Carrasco. ¿Cuál nombre? Veinte. Veinte.